¡Vamos en vivo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos en vivo! Recuerda suscribirte al canal, prender las notificaciones, darle like al video para seguir creando contenido y ya saben que a los 3.000 suscriptores ¡Chinquén, chincán! Se vienen las tarjetitas no es una, no es dos, son tres así que ya tú lo sabes, ¡mi amigo, mi amiga! Acaba de salir la información del evento de potenciar las runas y la creación de runas un evento que a mí me gusta mucho es cuando te dan esas piedritas naranjas que es cuando tú puedes potenciar las runas y vamos a decir que tienes una oportunidad mayor de que las runas no se rompa cuando está subiendo así que es muy bueno, es un evento sencillo el evento no va a durar tanto entiendo que va a durar aproximadamente dos semanitas más o menos vamos a ver los detalles del evento les voy a hacer el resumen del evento es bien fácil el evento empieza el 24 de junio eso sería que empieza el domingo 24 de junio es correcto acaba el 8 de julio ¿qué más podemos decirles a ustedes? el evento es bien fácil el evento es bien fácil solamente tienes que hacer el check-in para tener energía está bueno, eso está bueno los puntos se van a juntar bien fáciles se van a hacer si tú sacas una runa tres estrellas son dos puntos una cuatro estrellas son cuatro puntos una cinco estrellas son cinco una seis estrellas son seis puntos a mí me parece interesante este cambio de estos eventos porque antes hace dos años atrás entiendo lo que había era que tú tenías que seguir jugando, jugando y mientras tú jugabas a lo mejor te daban un power stone que es como le llaman o dos power stone o tres power stone o sea, era bien RNG a veces era bien difícil de conseguir porque si tú no tenías suerte no lo hacías así me pasó a mí con un evento de Halloween en el 2016 de pues la ropa de la brujita y bueno, yo farmeaba y no me salía y decía pero ¿qué es esto? anyway, whatever así está súper bien este evento me parece interesante me parece cool y me parece que está nice para los que pues se pasan farmeando mucho y necesitan pues subir runas aquí es cuando ahora se los digo sinceramente aquí es cuando uno gasta 20, 30, 40, 50 millones en mano también las piedras de molino y gemas de exquisición de puntos varían según el grado o sea, porque si es legendaria te pueden dar 8 puntos si es hero 6 y si es normal, mágico y raro pues te dan 5 puntos este también escuchen esto runas adquiridas vía la tienda de magia y conquista no contarán o sea, que ahí no cuentan o sea, que tienes que estar farmeando para que te salgan esta información una piedra de potencia es igual a 10 puntos para obtener hasta 10 piedras de potencia al día en intercambio o sea, que al día tú puedes obtener 10 10 10 piedras de potencia o sea, de los power stones que son las anaranjadas y puedes colectar las piedras de potencia de acuerdo a los puntos todos colectados en el mismo tipo eso ya lo hablamos se restablece a cada día en hora de puerto rico a las 11 crear con los puntos acumulados una runa te cuesta 100 puntos puedes crear hasta 10 runas una runa de 5 a 6 estruidos y grados raros o mayor será creada RNG es como si estuviéramos crafteando las runas es crear runas a mí eso pues no está mal el evento por lo menos yo lo estoy viendo para potenciar las runas que es lo que me llama la atención lo de crear runas pues si tienes suerte vas a estar bien si no tienes suerte pues te echas a reír y le pides la bendición a Luli para los que preguntan quien es Luli entra a cachubo.com y ahí ven quien es Luli este varias recompensas serán otorgadas de acuerdo al número de runas creadas o sea que entonces una runa 50 energías dos runas espérate pero es que ahorita leí como que ah de runas creadas o que puedes crear hasta o sea que en el evento tú puedes obtener 100 100 runas puedes obtener 10 potenciadores 10 power stone de las piedras anaranjadas de estas piedras anaranjadas que sabes desde el principio que parece como que un fueguito hacia abajo puedes tener 10 al día pero crear runas vas a poder crear 10 en el evento en general y por eso es que te dan estos premios donde vas a tener 50 energías más 50 manos un pergamino las 10 monedas antiguas 100 cristales 50 en total serían 30 monedas antiguas that's cool dos pergaminos místicos 200 cristales está bien está bien está bien está bien este me parece súper fácil el evento está cool me tripea bastante es que a mí me gusta a mí me gusta eso de potenciar la runa porque ahora es cuando uno viene y sube toda esa runa ahora se ha dicho a farmear todo el mundo heavy para que consigan mana queremos mostrar otra cosita más importante para los que nos han visto ya se sabe la fecha de cuando se acaba la RTA ya se anunció la fecha se acaba el 4 de julio y el 5 de julio comienza la special league este así que ya está ahí este miércoles todo el mundo asegurar su su verdad el rango de arena mundial esta arena mundial muy poca gente la ha jugado yo estoy en este rango no subo aunque ha jugado bien poco pero anyways ahí estamos todo el mundo asegurar en adición ellos acaban de lanzar ya algo para el mundial donde están ya anunciando que ya tú te puedes inscribir desde el 20 de junio o sea que ya desde hace dos días ya uno se puede inscribir registrarte para participar ahí está se te enviará 50 energías anyway por solamente inscribirte y aquí ve ve o sea ustedes se pueden agregar aquí me parece cool como lo están haciendo esta vez tienen que leer cada uno de los detalles para que estén al tanto de lo que se trata me parece nice que te puedas inscribir aquí recordando que lo van a hacer a través de lo que es lo el rango tuyo del season 5 por lo menos así ellos lo dejaron saber para la copa solamente espera aquí esto espérate mira de esto seleccionar el torneo la región preliminar solo para la copa o sea que la copa de Asia va a tener como que una región preliminar ok solamente en Asia y creo que para los próximos sería cool que por ejemplo hicieran las tres copas pero que hicieran algo preliminar por ejemplo en Latinoamérica en por ejemplo que hicieran una de Canadá una de Estados Unidos una de lo que es América Central que coja México hasta Panamá México El Salvador Guatemala Nicaragua Costa Rica Panamá que cojan una del Caribe de Puerto Rico República Dominicana Jamaica si es que juega las Islas Vírgenes una que sea de Sudamérica o sea deberían hacer esas regiones y después de ahí entonces cojan algunos pienso yo pero anyway como quiera no está cool yo voy a ser un espectador voy a estar viendo ahí el mundial me encantaría que realmente este año el idioma en español estuviera en el mundial o sea que tengan algunos locutores así que ustedes lo saben hay que dejárselos ahora con tu voz que la comunidad latina o de habla hispana estamos aquí presentes que no se olviden de nosotros como el año pasado entiendo que estas son las informaciones que salen ya de Summoners War interesante este evento empieza este domingo así que a meterle Sandunga déjame tu comentario déjame saber qué tú piensas de estos eventos de estas noticias si estás jugando la RTA y si vas a jugar este evento ya tú lo sabes mi amigo mi amiga estamos en vivo llévatelo luli bye bye